Pues muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, voy a hacer esto así, vamos a hacer esto más grande Bienvenidos chicos y chicas, una vez más Y ha salido esta semana, bueno la semana pasada para ser exactos Pues una información sobre actualizaciones que se van a hacer del Captain Tsumasa Rise of New Champions Es un juego que ya tengo bastante abandonado He hecho una partidina de vez en cuando, cuando me da, pero bueno está bastante abandonado El pobre jueguecito de la Switch Y pero ahora van a sacar nuevo contenido, van a tener cositas Y pues lo retomaré según vayan traiendo las cositas Así que bueno, ya sabéis, estaros atentos y demás A ver si lo mejoran con las nuevas cosas que traen Y vamos a analizarlas un poco rápidamente Para empezar tenemos un calendario que nos pone en meses y épocas del año Vale, entonces cuando llegaran las cosas exactamente, nadie las sabe Avisarán antes y ya está Luego tenemos dos líneas, que es la actualización gratuita Y lo que vendría siendo la actualización de pago Que son los personajes del DLC Tal como había dicho, porque esto ya lo dije Había dicho que a final de año, en invierno, iban a traer los tres Tres solo Y luego iba a haber otras dos tandas que traerían el año que viene Aquí ponen que van a traer a inicios de primavera y luego primavera Inicios de primavera y luego primavera Pues será final de primavera, entiendo Porque si no me saca seis personajes a la vez O me traerá solo tres durante la primavera Quién sabe Bueno, vamos a centrarnos en este año Y en lo que tenemos ahora cerca Van a meter un nuevo desafío online A ver qué es Y por fin meten algo Porque la liga La liga la verdad es que es un coñazo Porque una vez que ya estás en oro uno No sé para qué jugar Y luego pues cuando juegas y pierdes Tienes que echarle mucho y demás Y luego bueno, entre los bugs Que no son bugs O sea, entre los bugs que hay, por un lado Y luego las otras cosas Que se les ha ido la mano Con los Tachibana Con el Ryan Con el Chubasa Con el Pierre Con el Müller Con María Santísima Y con los New Hero Porque los New Hero los puedes personalizar Y pues tener un equipo de De diez Ryan Ortiz, por ejemplo O de diez Tachibanas Que eso tengo ganas de hacerlo Pero me da mucha pereza Pues eso, básicamente se les ha ido en la mano Entonces el online está muy descompensado Y hacer la liga simplemente Es pues un poco Molesto Y bueno Yo la juego cuando quiero conseguir alguna moneda Y poco más Tampoco quiero jugar mucho Porque no quiero bajar de oro uno Porque quiero ver Qué recompensas dan Y en función a qué dan las recompensas Así que me mantendré Donde estoy A la espera Y luego pues para la temporada que viene Ya le daré más caña Pero eso no viene a cuento Básicamente nos van a meter un desafío Ahora en octubre Yo cuento que será sobre finales de octubre Seguramente No ahora a principios En PC Van a meter el parche 1.7 Y en Switch van a meter el parche 1.2 1.0.2 1.0.7 El de la Switch ya era ahora Porque no habían arreglado nada En PC sí Iban arreglando cositas Pero en Switch no arreglaron nada Luego en invierno Van a añadir Un nuevo escenario Para el New Hero Un poco más de historia Tengo curiosidad Por saber Cómo será Y en qué afectará Al personaje Y me explico Tú cuando vas jugando Con el personaje En cada partido Consigues puntos Y esto es Sin hacer ningún Sin utilizar ningún hack De manera legal Tú vas consiguiendo puntos Y esos puntos Pues luego los distribuyes Al personaje En las estadísticas Y actualmente No te puedes hacer Un personaje perfecto De todo al 99 Puedes subirte Una estadística al 99 Y luego las otras Puedes tenerla sobre el 80 Más o menos O sea Hacerte un 90 Unas cuantas a 90 Y así O sea No puedes tener todo al 99 Entonces Si me metes Un escenario más Si me metes Un evento más Un partido más Aunque sea Vas a hacer Que el personaje gane Aunque sean pocas estadísticas Pero va a ganar Más estadísticas Entonces Yo tengo la duda De ¿Se podrá continuar Con los personajes Que ya has creado? Me refiero Yo por ejemplo Tengo Cuatro personajes El primero que hice Y luego tres Que hice uno Para cada posición Yo ahora Cuando meta en este evento Podré seguir con esos personajes El evento Sin falta de hacer Toda la historia otra vez O haciéndolo Me da igual Pero básicamente Que siga con mis personajes Que no pierda Las estadísticas de ellos Ni nada O Tengo que empezar Otra vez A hacer otra vez El personaje de cero Porque si tengo que Empezarlo a hacer de cero Otra vez Tengo que volver A gastar objetos Volver a gastar Bastante tiempo En sacar Buenos resultados En los partidos En completar Los requisitos Y etc Entonces es Muy coñazo Y si esa es la idea Pues Hay personas Que se han hecho Ya un equipo De New Hero Que se ha trabajado A diez jugadores Para que ahora me vengas Y me llevas Un escenario más Y que tenga que volver A trabajar otra vez Diez jugadores Entonces hay que ver Cómo lo meten Como todavía no lo sé No voy a hablar A lo mejor Te metes en un escenario Y no consigues puntos Con el New Hero Así que bueno A lo mejor No afecta en nada Como no tengo ni idea No puedo hablar O a lo mejor Es una continuación Una especie de New Hero 2 Vete tú a saber Que podrás continuar Aparte con cualquier Personaje del New Hero Que sería lo lógico Y lo correcto Pero ni idea Eso lo vamos a ver En el invierno Ahora Bueno En octubre Estamos en octubre Y luego en octubre Viene invierno O sea noviembre Diciembre Enero Es invierno Bueno en realidad Diciembre Pero bueno A partir de diciembre Y junto a ello Nos van a meter Tres personajes Del DLC ¿Qué personajes serán? Ni idea Yo creo que serán Personajes Que sean sub Creo que la liga Que estaba en ahora Era la sub 15 Así que yo creo que Serán personajes Sub 15 Por lo tanto Espadas Y esta gente Que aparecía Del sub 18 Si no me equivoco Toda esta gente No creo que la metan Habrá que ver A lo mejor meten Cualquier personaje Que no tenga nada Que ver con la historia Como no tengo ni idea Pues no sé decir nada Cuando metan Los personajes Que Según tengo entendido Meterán los tres de golpe Pues cuando metan Los personajes Traeré un vídeo Tan pronto como pueda Nada más que estén metidos Desde la Switch Que es donde tengo Comprado el coso Con los TLC Y miraremos Los personajes Veremos las habilidades Probaré un par de cositas A ver si tienen Algún Truquillo Como el Raya Nortiz O el Tsubasa Y oye Pues a ver Que tal Lo mismo con el nuevo desafío Y lo mismo con el nuevo escenario Todavía no he acabado De subir el tojo Porque me da mucha pereza De verdad Porque además No tiene visitas Así que Tardo mucho en hacerlo Me da mucha pereza Y por lo tanto No creo que acabe el tojo Pero bueno Si os interesa Pues puedo acabar el tojo Luego ya Empezando el año que viene Inicios Y primavera Y tal Inicio Primavera Es como Tenemos Invierno O sea tenemos otoño Invierno Luego tenemos primavera Verano Otoño Invierno Inicios de primavera Yo entiendo que será Enero Febrero Porque marzo Ya te metes en primavera Ya la estás pisando Entonces yo entiendo Que en enero Febrero Pues añadirán Un evento nuevo A ver que evento Podrían meter Un tipo de eliminatoria Una especie de torneo Que estaría muy guapo La verdad Y cositas Para poder jugar Contra la máquina Tío Poder jugar Contra bots online Vale Sin falta De que sea Igual que te cuente Para algo Para lo online Sin falta Que sea contra gente Luego en inicio Primavera Traerán otros Tres DLCs Y luego primavera Pues traerán Otros tres personajes Del DLC Me extraña que ahí En primavera En lo que son Tres meses de primavera Te traigan seis personajes Pero bueno Quién sabe Puede ser Porque tiene esparcidos Por ahí Yo cuento que serán Tres personajes Cada tres meses Más o menos O sea traerán Ahora en invierno Que seguramente sea diciembre Traerán tres Luego tenéis En febrero Marzo En marzo Me traes Otros tres Y en agosto Antes de entrar Para allá Para el verano Tal Ahí a Principios de agosto Así me traerás Los otros tres Supongo Y pone que habrá Más contenido disponible En el futuro Así que Oye A lo mejor La meten caña La ha comprado Mucha gente Y deberían de meter Caña al juego Básicamente Estar atentos A las novedades Que hayan Porque hasta ahora No han estado callados Y ahora al parecer Pues ahora meter cositas Tampoco tenéis que estar Todos los días Pero por ejemplo Yo que sé A mitades de octubre Que serían pues Dentro de dos semanas Más o menos Pues estamos a cinco Más o menos Dentro de dos semanas Que será más o menos Sobre el veinte Pues ya podría estar atentos Porque si no han metido Ya las cosas de octubre Pues las tendrán que meter Porque quedaría una semana Para que acabara el mes Luego del veinte Me refiero Entonces bueno En invierno lo mismo Podéis mirarlo cada quince días Cada mes Más o menos Y bueno Os vais informando También podéis mirar mi canal Yo si me entero de algo Lo informo O mirad otros canales en Youtube Hay muchísimos canales Subiendo muchísima información No me enrollo más Que tengo aquí un juego De tenéis esperando Aunque no funciona el juego Pero bueno Ahí está esperando El buen juego del emulador Se ha quedado ahí pillado Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Que no sé cuándo será Ni de qué será Y ya sabéis Podéis lo que queráis Abajo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y todas esas parafenales Que se dicen siempre Hasta la próxima